La Comisión Nacional de Derechos Humanos se reunió con organizaciones de la sociedad civil en Tlaxcala para generar mecanismos de vinculación donde se recalcó la importancia de divulgar el respeto de las garantías individuales entre los diferentes sectores. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resaltó la importancia de este tipo de acercamientos. Yo creo que el vínculo y el acercamiento y el trabajo que podamos hacer con las organizaciones, con ustedes, será importante que lo fortalezcamos permanentemente. Yo les puedo decir que me he reunido con diversas organizaciones en este corto tiempo y parte de los comentarios ha sido que ven que este es el camino a través del cual podemos sumar esfuerzos de trabajo con la sociedad civil. Señaló que las organizaciones civiles son el enlace de los problemas que enfrentan en la cotidianidad sus representados, garantizando sea de escuchar su voz. Déjenme decirles que aquí es importante la participación de todos los actores al interior de los centros escolares, deben de participar los padres de familia, deben participar los maestros, deben participar los propios alumnos. Un día, una jovencita en un encuentro también con organizaciones, una niña que iba con su padre, me decía, yo quiero ser miembro del comité al interior de mi escuela por el lado de los alumnos. Y yo creo que la fórmula nuevamente tiene que ser la participación de todos. El tema del bullying en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo estamos también atendiendo, se han emitido recomendaciones al respecto. La capacitación fue una de las constantes en las solicitudes de las organizaciones no gubernamentales, tema al que se mostró receptivo el Ombudsman Nacional. La propia sociedad civil tiene que abrirse el camino, apoyado desde luego con las instituciones que representamos los derechos humanos, pero yo creo que no se puede entender hoy los procesos de designación de la sociedad sin la participación de las organizaciones no gubernamentales. Además, no es potestativo, el artículo 102 constitucional establece precisamente ese mecanismo para la elección de las titularidades. Entonces, yo creo que está abierto el camino y es importante que participen. Otros temas tratados fue el actuar de los elementos de seguridad pública, la violencia hacia la mujer, violación de los derechos a migrantes, trata de personas, entre otros temas. Durante el encuentro estuvo presente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Miscual Antonio, y representantes del Congreso del Estado. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. Gracias. 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 Gracias.